¡Feliz miércoles! ¡Qué gusto me da saludarlos! Ya a mitad de semana, muchísimas gracias por continuar con nosotros para la jornada del día de hoy. La máxima estará alcanzando los 35 grados centígrados con el cielo mayormente soleado, pero durante los próximos días hay presencia de nubosidad favoreciendo a lluvias durante toda la jornada. La humedad se eleva hasta un 60% teniendo temperaturas favorables, mínimas de 21 centígrados y las máximas algo calurosas variando entre los 31 y 32 grados. Esto para jueves, viernes y sábado fin de semana. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Ya lo saben, nos vemos el día de mañana. Que tenga un excelente día.